¡Déjala, déjala! ¡No se lo haces! ¿Por qué la... por qué hiciste...? ¿Por qué la anotaste? Se me fue un fallo de... tecnicidad Déjala ¡Ju-jum! ¡Va mi gol! Y es que no... ah... Ya recamarezco, él la vuelve a dar, ¿sabes? ¡Pero lo peor es que le da como 5 veces! ¡7 rebotes le han tocado! ¡Doreniti! ¡Belísimo! Crack Pero tío, es al otro lado ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! El peor es que hiciste a propósito, manero ¡Dillaga por favor! ¡Suscríbete al canal!